Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Ángel Geraldo Tech. En este video vas a aprender las 5 claves para que tu call center funcione correctamente con VisiDial. Vamos a aprender las 5 cosas que debes hacer para que tu call center con VisiDial funcione de manera correcta. Sin más, vamos por ello. Vamos a iniciar y vamos a hablar de la primera, que es a la hora de usted elegir la instalación que se va a hacer en VisiDial, usted debe de elegir una versión estable. Es decir, ustedes saben que VisiDial va arrojando versiones cada 8 meses, cada 6 meses, a veces toma un año, todo depende. Entonces, usted debe asegurarse que la versión que usted va a instalar o la que a usted le van a instalar sea una versión correcta, una versión estable, que no tenga problemas que se vayan a presentar luego que el call center esté trabajando. Entonces, para este tipo de situaciones, usted debe evitar estar utilizando versiones las cuales no han sido probadas, versiones de las cuales usted no tiene referencia, de las cuales un profesional no le ha dado una información. Entonces, primera tarea, que la versión que está utilizando su call center sea una versión estable. Luego de esto, vamos a la segunda cosa que usted debe hacer. Seguridad. Luego que ya usted tiene una versión estable instalada, pues lo segundo es hacer la tarea de seguridad. Esto para impedir que su dialer sea hackeado. Por ejemplo, si le hackean el dialer, usted va a tener que parar las operaciones. Si le hackean el dialer, usted va a tener posiblemente problemas e implicaciones económicas, porque le pueden tomar las credenciales del proveedor de VossobrePay y comenzar a hacer llamadas a través de este medio. Pero también, si usted trabaja con información sensible, como tarjeta de crédito y ese tipo de cosas, pueden tomarle grabaciones donde se mencione esa información sensible y luego ser utilizada por terceros. Entonces, debe haber una implementación de seguridad al 100% en su instalación que ya previamente sabemos que va a funcionar bien porque es estable. Pero tenemos que ponerle la capa de seguridad. La capa de seguridad para proteger todos los datos, proteger el proveedor y obviamente que no haya, que no se pare la productividad, porque posiblemente un hacker vino y tomó control total sobre su Visi Dial y vino y borró toda la información de usuarios, de claves, si usted perdió el acceso, etcétera. Eso es algo que le va a dar mucho dolor de cabeza si ocurre. Nosotros somos especialistas en todos estos aspectos y por eso se lo estamos diciendo, porque ya hemos visto estos casos y ocurren, ocurren cuando usted menos lo espera. Lo siguiente que usted debe hacer, digamos que ya usted tiene una versión estable, que usted implementó una seguridad correcta. Lo siguiente es tener un buen proveedor de voz sobre IP. Es bastante importante tener un proveedor que tenga un alto nivel de conectividad, un rate alto de conectividad. Entonces, cuando se va a adquirir los servicios de un proveedor de voz sobre IP, tenemos que saber cuál es el nivel de contactabilidad que tiene ese proveedor. Qué tan bueno es ese proveedor conectando llamadas? Cuál es el porcentaje de llamadas conectadas? Ok, entonces hay unos parámetros con los cuales usted puede medir y también hay reportes que están en Visi Dial que le permiten saber a usted qué tan bien o qué tan mal está funcionando ese proveedor que usted tiene y mantener una comunicación efectiva con el proveedor, ya que en muchos casos ni ellos mismos saben de ciertas situaciones. Entonces tenemos la versión estable, tenemos la seguridad y tenemos un proveedor que tiene un alto nivel de contactabilidad. Ok, vamos por la tres. Vamos a la cuatro. La cuatro es el mantenimiento. Visi Dial, como cualquier software, necesita pues mantenimiento. Las bases de datos van creciendo, cada vez tenemos más grabaciones, el sistema se torna lento, las llamadas se escuchan entrecortadas, etcétera. Entonces, como así mismo usted le da mantenimiento a su vehículo, como así mismo usted va al gimnasio para mantenerse en forma, así mismo periódicamente hay que estar dándole mantenimiento a Visi Dial, a las bases de datos, a las grabaciones, a los logs, a los procesos, en general hay que mantener esta maquinaria que se llama Visi Dial, que es la que le produce a usted dinero junto a su mano de obra, a sus asesores o agentes. Entonces, hay que mantener esta máquina aceitada para que funcione correctamente y eso se logra con el mantenimiento que ofrecemos los que brindamos soporte técnico. Tenemos luego y finalmente las actualizaciones, es decir, aunque nosotros elegimos al principio una versión estable, ¿ok? una versión estable, no podemos pasarnos todo el tiempo o los años con esa versión vieja. Necesitamos actualizar a la última versión estable, porque hay muchas cosas que ya no funcionan, porque tienen paquetes viejos, porque tienen versiones viejas, entonces usted necesita actualizarlo, porque usted tiene que tener también una versión que haya tapado, digamos, errores que se encontraron en la que se pensaba que era una versión estable en un momento. Porque esto es un ciclo de vida, la versión que es estable a medida que pasa el tiempo que la va utilizando más personas, más personas es posible que se encuentren errores, tanto de seguridad, como de desarrollo, como de bugs, etc. Entonces van saliendo notificaciones por parte de la propia empresa anunciando esas situaciones y en las cuales ellos mismos nos indican que debemos hacer actualizaciones. A veces son actualizaciones solamente en el servidor de telefonía, a veces son solamente en el servidor de base de datos o en el servidor web, o a veces la actualización debe ser en todo el sistema. Entonces estos son los cinco pasos o las cinco tareas que usted debe hacer para tener Vicidal corriendo de manera perfecta, de manera suave, de manera que sus agentes se sientan sumamente cómodos utilizando el sistema y que el sistema le envíe llamadas rápidamente, que usted pueda dormir tranquilo. Voy a recapitular y aquí concluimos. Tenemos primero una versión estable. Segundo, tenemos que tener seguridad sobre nuestro sistema, que esté protegido de cualquier tipo de ataque externo. Luego tenemos que tener mantenimiento, tenemos que tener actualización y tenemos que tener un proveedor estable que nos permita conectar. Como bono le diría que deberían tener, pues, dos cosas más. Una sería buenos caller ID que permitan que las personas les tomen la llamada, porque si es un caller ID que ya está muy quemado, pues no le van a tomar la llamada. Y por el otro lado, tener buenos listados telefónicos que se ajusten al producto que usted está vendiendo. Eso es todo por este video. Recuerda que nosotros ofrecemos todos estos servicios y te podemos ayudar y asesorar para que tu call center funcione de manera perfecta. Nos vemos pronto. Bye, bye.